Bienvenidos a la ceremonia de apertura de esta liga chilena por equipos. Hoy vamos a hacer algo súper corto, súper sencillo, y es la generación de los grupos del torneo. En las reglas salía que al haber una gran cantidad de equipos inscritos, lo que se iba a hacer era crear grupos. Entonces, pasemos a ver esto. Bueno, hasta el día de ayer hubo aberturas de las inscripciones, y dos equipos se inscribieron, que son los que tenemos acá. Están los amigos de Inni, Hochi no Koen, Honte, Planá, Los Tenucanos, Weichilangos, Ronin, Jiromaeda, Rui, Kuga Midori, Aonken y Nanko. Estos 12 grupos son los que, 12 equipos son los que van a participar. Al ser un gran número de equipos, mucho más de lo que creímos inicialmente, se decidió que el método era separarlos en dos, como salía en el reglamento. El reglamento explicaba que en caso de haber muchos grupos interesados, lo que íbamos a hacer es ordenar a todos los equipos por nivel, y con eso los íbamos a separar en un grupo A y un grupo B. Para esto, el modo más sencillo es usar un sistema similar al GOR europeo, que 2000 puntos es un jugador, un Kyo, y van subiendo cada 100 puntos un nivel o bajando cada 100 puntos un nivel. Entonces, como podemos ver en esta tabla, Álvaro Frías, el primer tablero del equipo Los Amigos de Inni, tiene 2100 puntos ya que está declarado primer Dan. Todos los niveles del equipo promediados nos dan la potencia del equipo que sería como similar al nivel del equipo. Esto lo hicimos con todos para sacar cuál es el nivel promedio de cada equipo, lo que nos llevó a una lista que vemos acá abajo. En esta lista están ordenados los equipos por su nivel, teniendo a Hochi no Koen y Plan A empatados en el primer lugar. Después tenemos a Onken, Nenko, Weichilangos, Jiromaeda, Jonte, Kuga Midori, Ronin, Rui, los Amigos de Inni y los Tenucanos. Ahí están los dos equipos por nivel, pero como hubo empates, se decidió que el método de desempate fuera quitar un tablero. Es decir, en vez de ordenarlos por el promedio de los cinco tableros, se va a usar el de los cuatro mejores. Esto hizo que nuevamente Hochi no Koen y Plan A empataran. La verdad, esto lo iban a hacer hasta que llegáramos a dos tableros y ya parecía no tener sentido. Por lo cual los tiré al atorio y quedó Hochi en el grupo A y Plan A en el grupo B. Y después fuimos separando a B los equipos. Esto nos dio fácilmente los 12 U equipos en cada uno de los grupos, teniendo a Hochi no Koen, Onken, Weichilangos, Jonte, Ronin y los Amigos de Inni en uno. Y Plan A, Enko, Jiromaeda, Kuga Midori, Rui y los Tenucanos en otro. Entonces, acá está mejor mostrado esto. Hay gente que no les pudimos encontrar en la cuenta de Cajési, por eso sale no tiene. Y a los capitanes ya les debería llegar información sobre eso para que solucionemos la situación. Acá están entonces los grupos que van a hacer esta liga. Para pasar a la Liga Estrella por Equipos, ahora falta el fixture, las rondas. ¿Cuándo se juega cada una? Primero que nada, van a ser 5 rondas y se van a jugar cada dos semanas. Es decir, la primera, el 25 de abril. Exacto, 25 de abril. Después tenemos una el 9 de mayo, el 23 de mayo y cerraríamos el 13 de junio. Después de estas 5 rondas, los dos equipos mejor posicionados en la tabla de cada grupo van a pasar a la gran final. Va a partir jugando el uno de cada grupo con el dos del otro y los ganadores van a pasar a la final del torneo. Este sería el evento, pero todavía nos falta cuáles son los pareos. Vamos a usar una página que es Tournament Scheduler, pero lo que hace la verdad es darte este pareo de rondas de manera aleatoria. Esto hace que no pasa como yo lo escriba, porque normalmente hay dos métodos que se hacen fijo, que es 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2. Como que el equipo más fuerte o el primero que pongas en la lista va a ir jugando en orden. Y como acá no hay nivel, la verdad, creo que lo más justo es evitar eso y que salga toda la teoría. Entonces, acá tengo los 6 miembros del primer grupo y se me va a enviar a mi correo lo que salga generado. Este programa ya lo probé, me salió distintos resultados varias veces, así que ahora vamos. Y acá tenemos la primera ronda y todas las demás. Podemos ver que el torneo va a comenzar con Weichilangos contra los Amigos de Inni. Después, Aonken contra Hochi no Koen y Ronin contra Jonte. Después viene la segunda ronda, que es Weichilangos contra Jonte, Amigos de Inni contra Jonte y Aonken contra Ronin. Y así sucesivamente. Esto lo vamos a dejar publicado en la página de la federación, en una nueva sección de la Liga por Equipos. Y también va a salir en la página principal con los mats, los encuentros. También esta información llegará directamente a los presidentes o a los, disculpen, capitanes de los equipos. Ahora nos toca un segundo encuentro. Vamos a usar los grupos del segundo, o sea, los equipos del segundo grupo para sacar el otro equipo. El otro grupo, perdónenme. Este es el grupo B. Y generémoslo. El grupo D, la primera ronda que va a ser este domingo, van a jugar los tenucanos contra Kuga Midori. Jiro Maeda contra Plan A. Rui contra Nenko. Después tenemos a los tenucanos contra Jiro Maeda. Rui contra Kuga Midori. Y Nenko contra Plan A. Y así sucesivamente. No se olviden, cada dos semanas este torneo se va a mantener jugando. Manteniendo vivo el interés de todos ustedes. Bueno. Espero que les haya interesado. No, hice este video solamente para que todo sea un poquito más transparente. Así que lo voy a dejar acá para que lo puedan ver. Y nos vemos otro día en esta liga que va a empezar este domingo. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias por el gran interés que hubo de participar en ella. Chao, chao.